¿Qué tal amigos? Yo soy Pola Cocina y hoy les voy a enseñar a hacer chamoy casero. En una olla pequeña ponemos media taza de chavacano, media taza de ciruela pasa sin hueso, media taza de flor de jamaica, dos tazas de agua y lo vamos a poner a hervir por 10 minutos. La fruta se va a suavizar después de ese tiempo y la vamos a licuar. Este es el momento para agregar más agua si es necesario para obtener la consistencia que nosotros queramos. Después vamos a devolver a la olla y calentar por 3 minutos más. Una vez que se enfrió de nuevo ponemos un cuarto de taza de chile piquín, un cuarto de taza de azúcar, el jugo de media naranja y el jugo de dos limones. Después vamos a mezclar muy bien y agregar sal si pensamos que es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!